Si no pertenecemos a nadie, ¿qué hay en ti? ¿Qué no podrán callarme? No, está el límite del bien y el mal, cuando sueñas siempre miran y hasta el día. ¡Ist Hablando del Grada! Esta vez voy a decir puedo sin que las cuentas me fallen. Yo no es foquín seguir este camino y por este error yo pagaré un asigo. ¡Cállalo en mí, que no van a quitarme soy mujer! No me detengo a nadie, no tengo miedo a alguien mía No encuentro calma ni ansiedad Y aún sigo así, dispuesta a levantarme puedo ser Y quiera imaginarme, no tengo miedo a alguien mía Y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado ¿Qué me tengo que sentir así? Yo he luchado sin descanso y no he sobrevivido Sola en un rincón vacío, envuelta en este infierno No pasa un día sin que me arrepienta, que no se dio mis maletas de esta puerta Y hay algo en mí, que no van a quitarme, soy mujer No me detengo a nadie, no tengo miedo a alguien mía No encuentro calma ni ansiedad Y aún sigo así, dispuesta a levantarme puedo ser Y quiera imaginarme, no tengo miedo a alguien mía Y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado Me voy a escapar de todos mis recuerdos Solo pica el triste, ya no duele más Si me llena el solo gris en esta oscuridad No me voy a sentir, no volveré a brillar 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 Yo voy a pedir, que no van a quitarme, soy mujer No me perezo a nadie, no tengo miedo al que mirar No encuentro calma y yo en el lado vivo a ti No cabe pasarme, no puedo creer Si quiero imaginarme, no tengo miedo al que mirar Y aunque lo quiera no puedo olvidar Que me he cualmiado Gracias por ver el video